Muy buenas tardes jóvenes, nuevamente vamos a dar inicio a esta orientación y un mini taller que vamos a ofrecerles en la tarde de hoy sobre el acceso a cursos en línea y comunicación efectiva. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es la doctora Liz Pagan Santana y me acompaña en la tarde de hoy la profesora Janice Rodríguez Amaro. Ambas les vamos a dar muchísima información que los va a enriquecer y les va a dar la confianza en participar activamente de los cursos en línea. Si por alguna razón alguno de ustedes tienen alguna dificultad en escuchar o participar de esta sesión, lo pueden notificar a través del chat en esta plataforma para que podamos asistirles en el proceso. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar en el día de hoy? Nosotros queremos orientarlos para que ustedes se sientan cómodos y tengan el conocimiento básico en acceder a los cursos híbridos a distancia y en línea. Y pronto les vamos a explicar las diferencias de cada uno de ellos. Además, vamos a explicarles cómo ustedes pueden participar activamente y fomentar que se sientan cómodos comunicándose a través de distintas plataformas que se utilizan aquí en UPRH. Ahora bien, antes de darle detalle y mucha información, es bien importante que ustedes participen activamente de esta sesión de la tarde, la cual vamos a tratar de hacerla interactiva. Así que dependemos mucho de la participación de ustedes. Los invito a que hagan un scan del QR code que ven en pantalla y puedan ustedes mismos seleccionar aquellas plataformas que realmente ustedes conocen o han utilizado para manejar el contenido en algunas clases. Puede ser que en un pasado ustedes hayan tomado algunas clases por la pandemia de manera remota. Puede ser que hayan participado de algunos cursos de verano y queremos saber cuáles son esas plataformas que ustedes conocen, si alguna de ellas. Ustedes las van a organizar según su preferencia. Así que les voy a dar tal vez un minutito para que entonces puedan escanear y poder responder a las preguntas. Lo pueden hacer utilizando su celular y rápidamente les va a aparecer la pregunta con las alternativas que pueden utilizar. Si hay alguien que tiene dificultad en hacer un scan de este código, por favor lo notifica para entonces compartirles la dirección electrónica que ven en pantalla. Y estamos viendo que efectivamente aquí en pantalla pueden apreciar las respuestas que ya estamos recibiendo de cuáles son las plataformas que ustedes al momento han ido manejando. Excelente, ya llevamos 18 respuestas de 24 personas conectadas. Un buen número, vamos a ver si hay alguien más que todavía está tratando de responder. Pueden hacerlo. Ya podemos ver claramente la tendencia que hay aquí reflejada. Como primera plataforma Microsoft Teams, como segunda Google Classroom y tercera Moodle. Alguien contestó otra, así que nos encantaría conocer cuál es esta otra plataforma que ustedes han utilizado. Si en confianza no las pueden escribir o activar el micrófono, pues sería perfecto, ¿verdad? Porque hay muchísimas otras plataformas que existen en el mercado y que queremos conocer cuáles son las que ustedes dominan. En este caso, por las respuestas previas, podemos ver que Microsoft Teams tiene preferencia. Claro, porque reconocemos que si ustedes en su mayoría vienen del Departamento de Educación, la plataforma oficial que utilizaron durante el periodo de pandemia fue Teams. Y Google Classroom porque es una plataforma que es abierta, accesible para todo el mundo, ¿verdad? Es completamente gratuita y se utiliza como si fuera una aplicación también. Es bien, bien fácil de manejar y de preferencia para muchos maestros y profesores utilizarla. Vemos en tercer lugar Moodle y era bastante predecible porque Moodle es una plataforma que aunque es de acceso abierto, ¿verdad? Es bien accesible, requiere mantenimiento, configuración y no necesariamente todas las instituciones la tienen instalada en sus servidores para su manejo efectivo y eficaz. Entonces, en nuestra institución, nuestra plataforma principal es Moodle. Quiere decir que aunque tengan conocimiento en Teams y en Google Classroom, en algún momento ustedes van a tener oportunidad de manejar y utilizar Moodle como plataforma principal, ¿ok? Y es por eso que queríamos ver el nivel de experiencia para entonces ver cómo vamos a enfatizar la orientación, ¿verdad? Que le vamos a dar durante este periodo de tiempo para así hacerlos ustedes un poco más diestros en el manejo de la misma, ¿ok? Agradecida de todas las respuestas recibidas, que es excelente que pudieron participar la mayoría de ustedes en este ejercicio, ¿ok? Vamos entonces a continuar con el material que tengo para ustedes. Esta presentación también vamos a compartirla para que ustedes se la lleven y después puedan consultar, ¿verdad? Este contenido tan valioso. Muy bien, ¿qué ustedes están viendo en pantalla? Pues miren, ven tal vez una serie de códigos, información sobre algunas diferencias entre distintos cursos, ¿verdad? Aquí nos referimos al formato, nos referimos a que tenemos un curso que puede ser completamente presencial, que viene siendo esta alternativa que ven a mano izquierda de la pantalla, que dice curso presencial. Admi viene siendo el código del curso, ¿verdad? Con su sección que viene siendo 001. Bueno, si ustedes ven algo similar a esto, una sección que lo que tiene son números, pues pueden asumir que su sección es completamente presencial. Puede ser que tenga una Z, pero eso es un código interno de la institución, de dónde vienen los fondos, pero regularmente una sección presencial la van a ver de esa forma. ¿Qué quiere decir eso? Que se espera que el 75% o más del total de las horas de instrucción sea en el salón de clases, ¿ok? Bien, bien importante saber que el profesor también les puede decir uno que otro día, pues miren estudiantes, nos conectamos de manera sincrónica, que quiere decir que vamos a estar al mismo tiempo, a la misma hora conectados, pero desde distintos lugares. Pero regularmente en una sección presencial, eso no es tan común. Ahora bien, cuando empezamos a ver una diferencia en cantidad de ocasiones que nos vamos a encontrar con el profesor, cuando su sesión de clase, ¿verdad? Su código de la clase tiene una H, tiene una D o una L, como ven en pantalla. Cuando tiene H quiere decir que su curso es híbrido. Y cuando es híbrido, tiene un 25% del encuentro en el salón de clase y un máximo de 75% completamente a distancia. Quiere decir que son más o menos, si es un curso de tres créditos, pues más o menos como 11 horas que se van a reunir de manera presencial. Y el resto de las horas, si es un curso de tres créditos, son 45 horas. Pues entonces vendría siendo la diferencia completamente a distancia. Quiere decir que se van a comunicarse a por alguna plataforma como la que estamos haciendo hoy. Puede ser Zoom, puede ser Teams. Pueden ser muchísimas y Janice ahorita les va a hablar más en detalle de todas las plataformas que tenemos disponibles. O también que el profesor les suba algunos videos y un material que ustedes tienen que consumir, ¿verdad? Tienen que aprender, tienen que estudiar y luego entonces reaccionar. Que casi siempre lo vemos más común en las sesiones asincrónicas, ¿verdad? Que ustedes se pueden conectar en cualquier momento. Y como pueden notar, lo más que se parece viene siendo los cursos a distancia y los cursos en línea. Las a distancia es que casi todo el tiempo van a estar fuera de la institución, se conectan por la noche, se conectan en otros momentos y desde otro lugar. Y el que es con una L, que es en línea, es 100%. Quiere decir que ustedes se supone que no tengan que venir aquí a la institución, sino que todo es a través de internet. Yo espero que este ícono les haya explicado claramente las diferencias de los distintos cursos, pero esto ustedes fácilmente lo pueden identificar en su matrícula. Casi nunca los estudiantes de nuevo ingreso comienzan con muchas clases en esta modalidad. Casi todas son completamente presenciales, pero ya a partir del próximo semestre ustedes pueden escoger el formato en que quieran coger sus propias clases, ¿ok? Así que ya pueden entender cómo está distribuido. Muy bien, pues que yo les presento aquí, les estoy presentando una imagen de cómo se ve Moodle. ¿Se acuerdan que ustedes pudieron votar y decir, mira, Moodle no la conozco tanto? Pues básicamente esta es la plataforma de manejo de contenido que utiliza la institución como principal. Así que voy a ir en vivo para poderle demostrar mejor cómo funciona, pero ya la presentación tiene integrado un video que ustedes van a poder consultar en cualquier momento. ¿Ok? Moodle institucional, ustedes lo van a ver de la manera que vieron en pantalla, ¿verdad? Donde ustedes escriben online.upr.edu. Recuerden esa dirección, es bien sencilla, bien corta. Online.upr.edu. A mano derecha, ya yo estoy en la entrada registrada en la plataforma, así que no van a ver la opción de login. Pero a mano derecha van a ver una opción de login. Ustedes van a escribir su correo electrónico institucional y su contraseña. Bueno, tengo entendido que todos ustedes ya tienen correo electrónico institucional, así que no deben tener ninguna dificultad en hacer una prueba ahora mismo. Si lo desean, pueden entrar y verificar qué están viendo. Van a notar que como las clases realmente comienzan el lunes, tienen que recordar que no es hasta el lunes que van a ver la oferta de los cursos disponibles en la plataforma. Los profesores son los encargados de hacer visibles los cursos. Quiere eso decir que si el profesor todavía está actualizando la información, pues no van a ver el curso completamente disponible. Cuando ustedes logren ver los cursos, van a ver una lista aquí bajo mis cursos, como esto que ven acá, una serie de cursos disponibles. Y también en su área personal en el centro, ustedes marcan y van a poder observar bajo esta alternativa, en progreso, cuando sea el lunes. Van a ver aquí la lista de los que tienen en ese momento matriculados. Bien, importante que sepan que ese es el formato de cómo se ve y pueden acceder ustedes el curso. Ya cuando entran directamente a un curso, voy a entrar a un curso de prueba para que vean cómo se ve. Esto es un ejemplo, cada profesor puede tener el diseño completamente distinto. Por ejemplo, ustedes van a anotar una serie de íconos con información clara de qué le quiere brindar el profesor a ustedes. Normalmente se incluye el prontuario, actividades, contenido y evaluaciones. Así que dependiendo de la organización del profesor, van a poder ver algo similar a esto. Algo bien parecido con imagen, contenido, descripción y alguna que otra actividad como pueden notar aquí, ¿verdad? Bien importante que sepan que para ustedes interpretar qué significa cada ícono, ustedes también tienen una gran ventaja. Y es que nosotros hemos creado para ustedes este curso que se llama Introducción a Moodle. Voy a entrar para que lo puedan ver y en la presentación tienen el enlace. Ahí ustedes van a ver esta guía que los va a asistir en el proceso de entender la plataforma. Déjenme agrandar un poco para que lo puedan apreciar mejor. Y aquí ustedes pueden ir a la opción de inicio, pueden ver distintos recursos y servicios que ofrece la plataforma. Si por ejemplo marco aquí Moodle, les va a dar una descripción completa. Pero es bien importante que sepan que yo entré de manera automática. Pero en el caso de ustedes, es la primera vez en la plataforma les va a decir que se tienen que matricular. Es una automatrícula. Quiere decir que ustedes mismos se matriculan. Lo que van a hacer es marcar el enlace del curso de Introducción a Moodle y rápidamente escriben el código 842. Bien, bien importante que sepan que eso es requerido para que puedan entrar a esta información. Muy bien. Pues aquí tenemos una descripción de cómo trabaja Moodle. Les provee la portada, los recursos y actividades, una muestra de cómo se ven los íconos, ¿verdad? De toda la información y la navegación que ustedes van a utilizar, que es moviéndose a través de las flechas, como ven aquí. Bien importante que sepan identificar alguno de los íconos que tiene la plataforma. Siempre que vean la P, el símbolo de Adobe o de imagen, son información, ¿verdad? Que el profesor les está compartiendo a ustedes. Y así sucesivamente van a ver ejemplos completos de otras actividades que el profesor puede integrar. Las más comunes, ¿cuáles son? El foro, que es este ícono donde el profesor escribe y ustedes responden. El de tarea, que es el ícono de la flecha hacia abajo. Donde el profesor les da unas instrucciones y ustedes suben un archivo para responder a las instrucciones. O participan en un encasillado particular que provee la plataforma. De igual manera, hay otros profesores que utilizan BigBlueButton. Que luego Janice va a hablarles un poquito más sobre esta función. Y también los exámenes. Que de momento ustedes dirán, wow, los exámenes son digital, virtual, electrónico. Wow, esto es un poco confuso. No necesariamente todos los profesores lo utilizan. Pero dependiendo del mismo, puede ser que los citen a ustedes a un día y una hora en particular. Para que respondan a través de la plataforma una serie de preguntas. Y automáticamente la plataforma les da las respuestas. Así que ustedes van a poder ver la tabulación de sus puntos y el total de una manera automática. Que eso es de gran ventaja para ustedes como estudiantes y para el profesor. Y así sucesivamente pueden notar que este curso Introducción a Moodle es bien completo. Y les ayuda a entender mejor la plataforma. Así que ya saben, la dirección y escriben 842 para poder acceder la misma. Muy bien, voy entonces a continuar rápidamente para poderle dar oportunidad a mi compañera también a explicar otra información que tenemos. Y luego de explicarle el curso autodirigido, quiero hablarles un poquito sobre Google Classroom. Pudimos observar que ustedes, algunos, conocen ya cómo funciona Google Classroom. Aquí en la institución tenemos ciertos profesores que les gusta la plataforma. Quiere decir que pueden darle a ustedes a través de un código de acceso, como les digo, una información bien valiosa que apoye el curso. En este caso, ¿cómo lo van a acceder? Con su cuenta institucional, la misma que viene siendo el correo electrónico. Luego entonces, al ustedes entrar, van a buscar la aplicación de Google Classroom. Y luego van a escribir el código que el profesor les indique. Yo les tengo aquí también un ejemplo que les puedo compartir rápidamente de algunos de los cursos que se han trabajado en un pasado. Estos son de estudiantes que he tenido, que han hecho su práctica y han creado cursos a través de Google Classroom. Por lo tanto, pueden ver cada uno de ellos en una lista, bien organizados. Así mismo los verían ustedes si tuviesen varios cursos ya matriculados. Esta es la manera en que se ve. ¿Cómo ustedes llegan aquí? Ustedes escriben classroom.google.com o entran a Gmail y escogen la aplicación, ¿verdad? En los tres puntitos. En este caso, nueve puntitos. Buscan aquí la aplicación de Classroom que viene siendo como una pizarra verde, ¿verdad? Que los puede ayudar a identificarlo. Los seleccionan y rápidamente les va a aparecer lo que tienen disponible. Si les aparece en blanco, no se preocupen porque puede ser que sea la primera vez que ustedes lo utilizan. ¿Cómo ustedes registran el acceso a un curso nuevo? Voy a darles un código, ¿verdad? Por ejemplo, este. El profesor lo que hace es que les da un código como el que ven aquí en pantalla. El profesor es el que lo facilita, ¿ok? Les va a dar un código y ¿qué ustedes van a hacer con el código? Ustedes van a ir al signo de más en la parte superior de la pantalla. ¿Lo ven? Lo oprimen. Marcan Join Class. Y aquí es que van a pegar el código. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Es sumamente simple y automáticamente van a poder tener acceso al curso. ¿Cómo se vería el curso? Por ejemplo, si yo abro este, se vería de esta forma. Depende del estilo en que lo haga el profesor, ¿verdad? Con información hacia abajo, organizado por unidades. En este caso no tienen mucha información porque esto es una práctica de un estudiante. Pero ustedes van a ver que el profesor se los va a organizar como por áreas. Y les va a asignar tal vez una tarea, alguna actividad que deben realizar. Y todo lo van a manejar a través de Google Classroom. ¿Ok? Espero que esto les haya ayudado por lo menos a saber cómo llegar hasta aquí. Y el último que me toca explicarles a ustedes es Teams. Que en este caso veo que la gran mayoría de ustedes lo dominan. Así que no le voy a dedicar mucho tiempo. Pero es bien, bien importante que sepan que si ustedes tienen ya acceso a la plataforma, ustedes van a notar que van a llegar a Teams, ¿verdad? Como aplicación. Yanis les va a hablar en detalle cómo van a bajarlo, ¿verdad? En caso de que entren aquí no tengan acceso a Microsoft, ¿dónde lo van a hacer? Pero al tener ya acceso a Teams, ustedes van a notar que van a ver a todos los cursos en el cual usted ha sido invitado, ¿verdad? Y puede ser que también tengan, van a tener definitivamente la opción de añadir o crear un equipo adicional, ¿verdad? Añadir o ustedes sería crear, si quieren crear un Teams para reunirse ustedes entre sí o unirse a una clase ya creada, también les van a dar el código para colocarlo en este espacio. Así que básicamente, como pueden notar, los pasos son sencillos, fáciles de seguir y bastante intuitivos. Bien, bien importante que sepan que si en algún momento tienen problemas de acceso, el primer contacto es el profesor, ¿verdad? Porque el profesor es el que les va a facilitar a ustedes los códigos, los enlaces que ustedes necesitan. Si es un problema de manejo del contenido, que no saben cómo llegar porque se pierden en el proceso, nosotros los podemos guiar y ayudar en eso, ¿está bien? Así que bien importante que luego anoten nuestros contactos. Bueno, vamos a estar trabajando con lo que es el tema de las plataformas de comunicación. Vamos a realizar un ejercicio parecido al que realizaron al principio, en el cual ustedes van a estar seleccionando cuál es la plataforma de comunicación que más ustedes conocen. Ok, nuevamente vemos la misma tendencia que al principio, utilizamos Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y tenemos por aquí a BigBlueButton como última opción de conocimiento. Las herramientas de comunicación nos permiten interactuar de forma sincrónica con el profesor y con los compañeros de clase. Vamos a estar discutiendo lo que es Google Meet, BigBlueButton, Microsoft Teams, Zoom y el correo electrónico institucional. Para esto yo me voy a mover a lo que es la plataforma de Moodle. En un curso de prueba y tenemos aquí como ustedes van a poder observar los enlaces de la reunión sincrónica que el profesor ha incrustado dentro de la plataforma. Por ejemplo, tenemos aquí Meet, si yo como estudiante lo selecciono, me va a llevar automáticamente a lo que va a ser la reunión. Primero nos va a estar dando predeterminado cómo nos vemos, cómo nos escuchamos y también nos permite ponerle un fondo a nuestra pantalla. Esto para evitar distracciones, pero si vemos aquí tenemos unos nuevos que tienen movimiento y si yo le doy aquí a play, van a ver, muy rápido ya. Van a ver cómo yo tengo un fondo como si estuviera en el campo con los animalitos y yo sé que es eso también. Les puede llevar a mucha distracción por estar mirando cuáles son los movimientos que tiene el fondo. Así que es recomendable utilizar fondos sin movimiento. Una vez ya yo selecciono mi estilo, selecciono mi estilo, le voy a hacer aquí unirse ahora. Cuando ustedes van para una reunión, ustedes van a poder observar en esta sección ya cuántas personas están integrados en la reunión. Seleccionamos unirse ahora. Van a poder observar que estamos ya dentro de la plataforma. A mano derecha van a poder ver unos muñequitos que le van a decir cuántas personas están dentro de lo que es la reunión sincrónica. Y van a poder observar que está el profesor ya conectado y a sus compañeros. Adicional que también van a poder observar quién tiene el micrófono prendido. También nos permite a mano derecha lo que es la opción del chat. En el chat ustedes se pueden comunicar con el profesor y con sus compañeros de forma sincrónica en el momento en la reunión. Como estamos haciendo en el día de hoy. También tenemos en la parte central lo que es el audio, lo que es la cámara. Así que les recomiendo que cuando ustedes entren a una clase sincrónica, mantengan el audio apagado. Aquí la cámara y si tienen alguna pregunta, alguna duda, como no solamente es una sola persona en la clase, somos quizás 28, quizás 30. Pues es importante utilizar la manita para decir al profesor que tenemos una duda. De esa manera, no todos prendemos el micrófono y nos formamos un reguero en la clase. Si nos tocara presentar en la clase, o que el profesor nos diga, Yanis, yo le digo, tengo una duda, profesor, y me dice, pues demuéstrame la pantalla. Pues en esta sección aquí, en este cuadrito, que tiene una flechita hacia arriba, me permite presentar mi pantalla. O toda la pantalla, que sería toda la computadora. Así que aquí tenemos estas opciones. Lo mismo, cuando me dice presentar toda mi pantalla, me va a aparecer esta opción. Es bien importante que ustedes la seleccionen y le den share para que puedan presentar su contenido desde su computador. Un detalle importante es cómo accedo. Porque empecé automáticamente directo, porque ya yo lo tengo automático, pero para Meet, ustedes van a entrar a Google y con nuestro correo electrónico institucional, vamos a poder acceder a toda la gama de servicios de la plataforma Google. De esta manera también, como les mencionó mi compañera, pueden acceder a lo que es Google Classroom. Pues entonces, la próxima plataforma es la de BigBlueButton. Si se fijan, es la única que tiene un diseño diferente, porque ya esta plataforma está integrada dentro de lo que es Moodle. Una vez yo accedo a lo que es BigBlueButton, vamos a poder observar que aparece el botón de unirse a la sección. Es bien importante que si el profesor está utilizando BigBlueButton, y dice que la reunión es para las 3 de la tarde, y usted quiere empezar a hacer pruebas desde las 2 y media, si el profesor tiene configurado para abrir a las 3 de la tarde, este botón ustedes no lo van a poder observar hasta que sean las 3 de la tarde. Una vez yo vengo aquí, a unirse a la sección. Nos va a presentar esta opción, de si micrófono o si de audífonos. Es bien importante, muchas veces decimos, no, pues yo voy a coger solamente micrófono, porque yo no pienso hablar en la clase, pero siempre debemos de seleccionar el micrófono, porque no sabemos si en algún momento dado el profesor dice, Yanis participa en la clase o yo tengo una duda, pues entonces tendría que volverme a salir de la clase, volver a entrar a la sección y seleccionar el micrófono. Para no perder ese trayecto de tiempo, es importante que desde el primer momento, ustedes seleccionen micrófono. Le va a aparecer, déjenme aquí apagar mi audio, y una vez ustedes acceden, esta es la plataforma de BigBlueButton, es bien parecida a las otras plataformas de comunicación. A mano izquierda, ustedes van a poder observar a los compañeros y al profesor que está en esos momentos en la reunión sincrónica. En esta sección, si yo quiero hacer alguna pregunta o tengo alguna duda, debería de seleccionar exactamente en dónde está mi nombre, y ahí me va a aparecer una opción de Set Status. Selecciono y me va a aparecer las opciones de, si tengo alguna duda, seleccionar la manita y el profesor va a poder observar que usted tiene la manita alzada. Así que yo aquí, una vez ya el profesor me dijo, Yanis, puedes prender tu micrófono, yo cancelo para no dejar activa la opción. Tengo el chat, el chat automáticamente aparece en esta sección, ustedes lo pueden cerrar, o nuevamente lo podemos abrir aquí en la opción de Public Chat, y pueden comunicarse de forma sincrónica con sus compañeros. Esta opción que vemos aquí es la pantalla principal en donde el profesor va a estar proyectando como estamos haciendo en el día de hoy. También ustedes, el profesor le puede dar esa oportunidad de que ustedes presenten, y pueden utilizar aquí la manita para marcar, o para hacer algún diseño dentro de la misma plataforma. Y esta sección aquí es la que me permite yo hacer un screen share de mi pantalla. Una vez que termine la reunión, en estos tres puntitos en la parte superior derecha, le digo salir de la misma. Y nuevamente, no voy a estar diciendo cuánto tiempo duró esa reunión, y cuántas personas estuvieron integradas en esa reunión sincrónica. Tenemos lo que es Team. Nuevamente selecciono, y aquí me va a decir si yo quiero utilizar o bajar lo que es la aplicación al computador, o si yo quiero acceder a la reunión desde la web page. En esta ocasión, yo lo voy a seleccionar automáticamente desde lo que es la aplicación, y vamos a poder observar que puedo nuevamente verificar cómo se ve mi cámara, si la quiero mantener apagada, si la mantengo prendida me va a dar la opción para trabajar lo que son los filtros de segundo plano nuevamente para no tener distracciones. Verifico mi audio, y le digo unirte ahora. Una vez yo estoy aquí, estoy dentro de la sección, yo puedo observar nuevamente en la parte superior cuántas personas están integradas en mi reunión sincrónica, quién tiene el micrófono prendido, puedo chatear de manera sincrónica con los compañeros de la clase. Si quiero hacer alguna reacción nuevamente aquí, puedo alzar la manita. La vemos aquí, yo alzó la manita, y le va a aparecer al profesor que yo tengo alguna pregunta. Si algo nos gustó de algún compañero, pues le podemos dar like y le va a aparecer al compañero y al grupo que nos gustó el comentario, o si hizo un trabajo correcto, pues le damos aplauso como hacemos en el salón presencial, pero en esta ocasión, virtual. Podemos aquí observar que tenemos opciones para más aplicaciones, pero esto va a depender también de lo que usa el profesor, o si lo estamos utilizando nosotros como grupo de clase, pueden utilizar y añadir Word, Excel, PowerPoint, y de esa manera pueden trabajar de forma sincrónica una presentación o un trabajo escrito. Y si yo quiero compartir pantalla, nuevamente aquí en compartir, selecciono lo que es la pantalla y comparto el escritorio de mi computador. Una vez se termina la reunión, selecciono salir. Importante que sepan con Teams que todo lo que ustedes escriban se queda grabado, así que si yo tengo una comunicación en esa videoconferencia o en la clase, en el chat va a aparecer automáticamente todos los comentarios que se realizaron en la clase. Si el profesor graba la clase, también en el chat va a aparecer, una vez el profesor le dé stop, va a aparecer el video. Importante que sepan que todo lo que escriben no se borra. Lo pueden ocultar, pero no se borra. En esta sección aquí de actividades van a aparecer si el profesor está utilizando Teams como clase, pero le va a aparecer cuando tiene que entregar alguna tarea, le va a recordar alguna actividad, alguna reunión. En equipo, nuevamente aquí van a poder ver sus clases. En tareas van a poder observar las tareas que tienen pendiente o las tareas que han sido devueltas por el profesor. En el calendario ustedes pueden crear sus propias reuniones con sus compañeros de clase para trabajar en grupo y para esto pueden seleccionar el día, le dan dos clics, seleccionan aquí, le ponen un tema, adjuntan a sus compañeros la hora y le decimos guardar y creamos ya una reunión sincrónica. Otra ventaja de utilizar lo que es Teams es que ya no necesitamos tener un número de teléfono para poder comunicarnos con un compañero de clase o para poder comunicarnos con nuestro profesor porque la plataforma nos permite poder llamar a alguno de las personas que utilizan Teams. Así que con el correo electrónico yo lo busco y puedo llamar a la persona o le puedo escribir un mensaje de texto. Y la otra plataforma que vamos a estar presentando es Zoom, es la que estamos utilizando en el día de hoy. Miren un segundito por aquí. En ella ustedes van a poder observar que en la parte inferior, yo lo tengo aquí abajo porque estoy presentando, pero tenemos nuevamente el micrófono, tenemos los videos, podemos ver la cantidad de participantes que tenemos, puedo invitar a un compañero que tuvo algún problema de acceso, podemos copiar ese enlace, se lo podemos invitar, podemos comunicarnos nuevamente con el profesor, aquí esta sección de pool es si el profesor va a realizar alguna actividad como la que realizamos la doctora Liz Pagan y yo, pues él lo puede hacer directamente dentro de la plataforma y ustedes lo van a poder ver en esta sección. Lo mismo, ustedes pueden realizar lo que es el share dentro de lo que es la plataforma Zoom y también pueden trabajar, quizás están haciendo una presentación, pues en la sección de notas, ustedes pueden estar proyectando la presentación y ustedes viendo lo que son las notas de su presentación. Para acceder a Zoom, una vez yo digo Zoom Login, que me da esta opción, me va a decir cómo yo quiero entrar, ahora mismo pues yo estoy a acceder dentro de la plataforma para la reunión, pero es importante que ustedes entren con la cuenta institucional, le va a aparecer lo que es la letra de Google, estoy aquí en Zoom y vamos a poder observar que si yo le digo que quiero entrar automáticamente con la cuenta de Google, yo escribo el correo institucional de UPR y le digo siguiente, uso mi contraseña y automáticamente accedo a la plataforma de Zoom con el correo institucional de UPRH. Bien importante que toda comunicación que ustedes realicen dentro de la institución con sus profesores y con sus compañeros de clase sean utilizando el correo institucional. La ventaja que tenemos con él es que si se fijaron, tengo oportunidad de acceder tanto a la gama de Google como a la gama de Office 365. Y hablando de Office 365, vemos aquí que yo tengo lo que es el correo electrónico de la institución. Si ustedes tienen algún problema para acceder a lo que es el correo electrónico de la institución, es bien importante que ustedes se comuniquen con lo que es la oficina de OSIS al correo electrónico apoyotecnico.uprh.upr.edu. Bien importante, nuevamente lo repito, apoyotecnico.uprh.upr.edu. Si tuvieran algún problema de acceso con la plataforma. También lo pueden conseguir por medio de lo que es la página de UPRH. Y una vez estemos dentro de nuestra página de UPRH, puedo acceder y se fijan tanto a lo que es Moodle como a lo que es el correo electrónico. Aquí en la sección sobre UPRH seleccionan rectoría, seleccionan oficina administrativa, y luego entonces van a seleccionar lo que es la oficina de sistemas de información OSIS. Estas son las maneras en que ustedes pueden buscar para acceder y escribirle si tienen algún problema con el acceso al correo electrónico. Importante con el correo electrónico, que nos permite aquí en estos nueve puntitos, trabajar con la gama de Office en la web. Al trabajarla en la web, también nos permite hacer share y compartir con mi compañero de clase el documento. Así que ya no nos tenemos que ver presencialmente para hacer una presentación, sino que podemos hacer la presentación en grupo, en vivo y separados. También en estos nueve puntitos en la sección de Office, van a poder encontrar a mano derecha esta opción que dice instalar Office. Aquí ustedes van a poder acceder a toda la gama de Office gratis. Y lo pueden bajar hasta en cinco computador y en diez teléfonos móviles. Así que la ventaja de esto es que si yo estoy en algún lugar y no tengo mi computadora, lo puedo trabajar desde mi tablet o puedo trabajar el documento desde el teléfono. Es bien importante trabajar con lo que es el tema de la etiqueta. Este tema en las comunicaciones sincrónicas es de sumo interés y importante de seguir porque es un sinónimo de nuestro comportamiento, nuestra vida normal. Y le voy a poner por aquí el videíto y le voy a poner por aquí el video. Gracias. Así que pueden observar que en etiqueta lo que hace es que nos permite tener un buen comportamiento y se aplica en todo lo que son las comunicaciones virtuales. No escribir en mayúsculas sólidas, escribir corto y claro el mensaje para que no se distorsione y así no tengamos malos entendidos. Bien importante con lo que son la participación en videoconferencias para que sea una clase interesante y ustedes puedan participar de la misma. Lo primero que deben de hacer es comprobar que todo funcione bien. Una vez ustedes acceden a cualquiera de las herramientas de comunicación que les presenté, verificar el micrófono, el audio y la cámara. Debemos de ingresar a la clase virtual por lo menos cinco minutos antes. Esto nos va a permitir poder socializar con nuestros compañeros antes de comenzar la clase. Podemos saludar a los compañeros y al profesor. Familiariarse con la herramienta de comunicación virtual. Por eso estamos realizando esta presentación en el día de hoy. Participar de forma activa en los cursos. Pregunten, aclaren dudas, aporten sobre el tema. Así la clase es más llevadera, más motivadora, que estar dos horas en una clase completamente en silencio. Solicite permiso para hablar y así todos nos podemos escuchar. Vamos a respetar lo que son las reglas e instrucciones de interacción propuesta por el profesor. Y esto el profesor siempre lo dice desde el primer día de clase. Vamos a utilizar lo que son las netiquetas. Así que si nos vamos a estar comunicando por medio del chat, por medio de correo electrónico, por un foro. Podemos escribir correctamente, escribir en mayúsculas sólidas, enviar un mensaje de una forma clara. Vamos a utilizar el chat de esta videoconferencia para interactuar mientras estamos en la clase. Entonces, vamos a evitar hacer multitasking. Así que queremos estar en la clase, en el teléfono, en Facebook. Quizás en la familia están hablando, ya tenemos el oído también para lo que están diciendo. Así que vamos a dedicarnos solamente a lo que es la clase y seleccionar el espacio correcto para estudiar. Y esto nos ayuda a evitar lo que son las distracciones. Ahora, nuevamente, pasamos con la doctora Liz M. Pagano. Jóvenes, pues vamos entonces a ir culminando. Sabemos que ustedes tal vez tienen varios compromisos ya que atender, pero queremos dejarles saber que nosotros tenemos un sinnúmero de recursos disponibles para ustedes. Así que pueden visitar el portal, el enlace ya se lo compartí por el chat, ead.uprh.edu, donde ustedes van a poder ver información actualizada sobre distintos recursos que hay disponibles para ustedes como estudiantes. Hay videotutoriales, hay manuales, hay guías, infografías que les pueden ayudar. Y de ustedes tener alguna duda o pregunta, ustedes lo que tienen que hacer es visitarnos. Tal y como dijimos en la orientación, cuando ustedes nos visitaron aquí en esta pasada semana, pueden visitarnos en la oficina que estamos ubicados en el decanato académico en el edificio de administración. Nos pueden llamar al 850-9303 o nos pueden enviar un correo electrónico, que el mismo vamos a colocar ahora en el chat, ead.uprh.upr.edu. Así que tienen muchísimos medios de acceder a nuestra información y llegar a nosotros en cualquier momento. Vamos entonces a facilitarle, puedes darle a continuar. Vamos a darle una información final. Aquí ustedes van a ver unos enlaces a distintos correos electrónicos adicionales de cada uno del personal que está elaborando actualmente con nosotros, que también incluimos a Yari Sánchez, que es nuestro técnico audiovisual de multimedios. Así que él también puede colaborar con ustedes en la edición de videos, trabajar cualquier iniciativa que quieran desarrollar para alguna tarea de una clase. Así que también les facilitamos el correo electrónico de Yari. Por favor, le pedimos que completen la evaluación de este taller. Es bien importante conocer su opinión respecto al mismo. Y de igual manera, si ustedes necesitan que les capacitemos en algún área en particular, recuerden que esto ha sido solamente un resumen de todo lo que tenemos disponible al momento, pues entonces ustedes lo pueden solicitar. En ese mismo formulario de evaluación, ustedes nos pueden detallar el tema que más les interesa y nosotros podemos desarrollar un taller exclusivo para ustedes. Así que con mucho gusto, incluyan la información que desean. De igual manera, van a observar que en el chat se les compartió copia de la presentación. La misma la tienen disponible en formato PowerPoint para que puedan entonces utilizar los enlaces fácilmente, llegar a los videos y cualquier otra información que deseen acceder. Saben que estamos disponibles a través de las redes sociales. El medio que utilizamos más frecuentemente es Twitter y Facebook para promocionar, compartir información, evidenciar las actividades que hemos realizado y qué planes futuros tenemos. Así que manténganse conectados a través de ese medio. También le compartimos el enlace de nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a tener siempre actualización de todos los tutoriales que realizamos. Así que síganos. Se suscriben al canal y automáticamente les va a llegar un aviso de cuáles son los videos más recientes que tenemos disponibles para ustedes. Y así pueden mantenerse al día en todo lo que tiene que ver con los cursos en la modalidad híbrida distancia o en línea y también con un enfoque hacia la tecnología, ¿verdad? Cómo ustedes pueden integrarla en el salón de clase. Así que espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y que hayan disfrutado de esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.